También hablamos también, hablamos con Orbey Guerrero, él es un ciudadano que tiene una discapacidad y hablamos con él una situación que tiene que ver con el tema de las vías urbanas que están en mal estado en algunos barrios del municipio. Llegamos a la zona y nos comentó acerca de lo que él pide a la alcaldía municipal. La anuncia mía es la siguiente, yo tengo que venir mucho acá a reclamar lo que es droga y hacerme exámenes del laboratorio y a pedir las citas de medicina y la verdad pues aquí ya esto no son hoyos sino ya son piscinas, como ustedes pueden darme cuenta, la vía está demasiado llena de piscinas y a mí me toca sortearme por lado y lado, por la orillita y a mí me cae complicado hasta para pasar. Ya a uno le toca usar espantaneros porque los zapatos ya se llaman de barro y de agua. Entonces la denuncia mía es que este video se lo hagan llegar al alcalde Ramón Guevara para que él le ponga mano a esta calle porque la verdad desde la calle 20 hasta la 21 está demasiado llena de huecos. Nos encontramos a un costado de la S de primer nivel y pues vemos que la calle está totalmente en mal estado, como usted lo dice hay unas lagunas completamente, ¿desde cuándo usted está viniendo por esa calle? Hace dos años me transporto aquí a primer nivel a hacer mis diligencias porque primero estaba viniendo al hospital y a la EPS del centro pero me trasladaron para primer nivel porque pues yo no tengo la capacidad porque yo soy incapacitado porque a mí me he tenido una trombosis hace tres años, cuatro meses y pues me toca estar viniendo al médico para tomar mis exámenes de una cosa y de otra porque son las que me manda el internista y pues la verdad me queda complicado para estar viniendo porque hay mucha laguna, mucho hueco, mucho barro, mucha agua. Entonces se le pide el favor al señor Ramón Guevara que por favor le meta mano a estas dos vías, que por favor nos colaboren, que hay muchas personas incapacitadas que también les toca hacer estas diligencias y pues es el favor que le pedimos a él de todo corazón.